La Casa de Aparra va a ser rehabilitada y va a recuperar su uso público, según ha podido saber el Correo Gallego. Se trata sin duda de una noticia muy positiva para la ciudad, puesto que este emblemático edificio, situado en la Plaza de Aquintana, llevaba cerrado y sin actividad más de 11 años e incluso había estado en el punto de mira de los Ocupas, debido precisamente a su ubicación privilegiada. El inmueble fue construido en 1683 por Domingo de Andrade y es de sillería de granito con cubierta de teja y el último piso fue un añadido del siglo XX. Consta de tres alturas, la última de ellas rematada por una balaustrada y un balcón y destaca por la riqueza de la ornamentación, las ocho gárgolas de la cornisa, las metopas, las ménsulas y los racimos de uvas en relieve que enmarcan la puerta principal y una ventana del piso superior por los que recibió el nombre de Casa de Aparra. Además, cuenta con una gran chimenea cubada que es una de las más emblemáticas de la ciudad. Ahora, esta noticia supondrá la recuperación de este edificio que en su balcón cuenta con una vid por la que muchos compostelanos habían expresado su gran preocupación, puesto que se encuentra en muy mal estado y es un elemento muy característico de la casa e incluso muchos creen que el nombre de la misma es debido a esa vid, aunque en realidad es por los racimos de uvas labrados en la piedra. Según ha podido saber este rotativo, el ayuntamiento va a solicitar a los dueños que la poden y si no lo hacen serán ellos mismos los que se encarguen de esta labor. En su momento se barajó la posibilidad de que la tesorería del Estado, la propietaria del mismo, lo cediera para convertirlo en un centro de peregrinación de cara al año santo e incluso en sede del CSIC. De momento se desconoce su uso, pero la primera de las opciones está completamente descartada. Gracias por ver el video.